El paciente me lloró, ¿sí me explico? Esa respuesta, las conclusiones a las que llega el paciente son las que valen, no lo que nosotros estemos elucubrando acá, especulando. Por eso antes de yo decir lo que pienso, le pregunto al paciente, ¿cuáles son tus conclusiones? Vuelvenme a repetir por favor porque me parecen muy importantes. Que durante mi vida pasada yo di, di pero no fue como que la vida que yo viví en ese tiempo me llevó a, porque estaba sola, porque la única persona que tenía yo era mi papá y mi papá murió, entonces como que no me quedó más remedio que vivir, terminar mis años, quizá, no sé, como que, no sé si cuidaba a esos niños o como que les daba catecismo, como que, no sé, y como que en mi interior pues sí me hubiera gustado, o sea, haber tenido yo, no sé, o que mi vida hubiera sido diferente. Por eso dice, por eso dice, me faltó. Cuando la pregunta es, ¿y te faltó? O aprendiste, me faltó. Y entonces el universo maravilloso le da una nueva oportunidad, con el nuevo papá, con el mismo papá, con el mismo papá de ella, le da una nueva oportunidad para que termine de aprender. Y luego entonces, ¿qué vamos a hacer con la familia? Le da sentimiento por mi papá. Tómate su tiempo, tómate dos minutitos ahí. Sí quedan ustedes, ¿vieron qué? Sí, me encantó la parte. No, no vayas a decir nada de que podamos adelantarnos a su conclusión, ¿sí? No, más bien es la conclusión anterior a lo que sí. Ok. O sea, ¿cómo se fue acomodando esto? ¿Cómo se fue acomodando? ¿En qué sentido? Ella ahorita tiene la necesidad, en la vida anterior tenía la necesidad de sentirse amada, y la manera de que la amaran fuera regalando semillas, fuera amando a los niños, como una forma de... Esa es una conclusión psicológica de mi colega. ¿Sí me digas? Esa es una conclusión psicológica. Tenía la necesidad de sentirse amada. A lo mejor no eras tan así. A lo mejor simplemente quería dar, ¿verdad? Entonces, no sabemos si fuera por eso, ¿verdad? ¿Ya tienes tu conclusión? A ver. Bueno, y ahora ya que viví esta experiencia, que... O sea, siento que yo me di a mi papá. Ajá. A los dos. ¿Qué vamos a ajustar ahora? A sacarlo de la burbuja en que lo tengo. Ay, qué bonita. Ay, se me enchino la piel. Un aplauso. A sacarlo de la burbuja en que lo tengo. Eso, muy bien. ¿Y cómo lo vas a sacar de esa burbuja? Dime. ¿Qué vas a hacer por ese señor de 81? 85. 85. 85. Dejándolo a hacer las mejores cosas que él quiera hacer y que yo tengo miedo. Me entiende. Qué bonita. A lo mejor quieres salirse al parque y que se moje, que tiene... Ay, a lo mejor no te vas a mojar. Ay, ¿qué tal si te enfermas? ¿Y qué no se...? Porque tengo miedo que le pase a algo. ¿Y ese miedo de dónde viene? ¿Y ese miedo de dónde viene? ¿Ya se dio cuenta usted o se lo digo? ¿Ya se dio cuenta de dónde viene? De mi vida pasada. Ah, de Sara. Pues eso no es de usted. Ya, entrégueselo a Sara. O ya se dio cuenta. Si el señor se quiere meter al charco, usted lo deja. ¿Ya se lo entregó o no se lo entregó? Sí. ¿Ya se lo entregó? Ya está. Ya está. Qué bonito. Ahora te das cuenta. Sí. Y muy probablemente el César diga, no es posible, no lo deje hacer nada, me lleva la canción y que no se quita. ¿Viene qué bonita? ¿Qué bonita? No, no, no. ¿No estáis enamorada de esta terapia? Sí. ¿Y vos yo también? ¿Estás ganando nada? Soy infiel. ¿Con la terapia eres infiel? Sí. Bueno, mira, a mi esposa le soy infiel con la terapia. Ahora sí, ya ponle, ponle, por favor. ¿Qué? Bueno, ya ponle, ponle, ponle.